El problema dice que se desea mezclar café mitiega, que tiene un costo de 2.500 colones por kilogramo, con café del cerrito, que tiene un costo de 1.800 colones por kilogramo. La idea es determinar cuántos kilogramos de cada café se deben tomar para obtener 30 kilogramos de una mezcla que valga 2.000 colones por kilogramo. Lo primero que vamos a hacer es representar los datos en una tabla. Tenemos que el costo por kilogramos del café mitiega es 2.500 y del café cerrito 1.800 y del nuevo café quiero que valga 2.000 por kilogramo. Ahora, sobre el número de kilogramos, queremos que esta nueva mezcla, este nuevo café, sean 30 kilogramos. Como no sabemos cuántos kilogramos tenemos que mezclar el café mitierra, le vamos a poner x. Y observamos que entre el café mitierra y el café del cerrito, el número de kilogramos tiene que ser 30. Y si ya sabemos que este café mitierra es x, podemos decir que los kilogramos del café del cerrito van a ser 30 menos x. De aquí podemos ver los costos. El costo de producir el nuevo café va a ser 2.000 por 30. El costo de agregar x kilogramos del café mitierra corresponde a 2.500x. Y el costo de agregar el café del cerrito va a ser 1.800 30 menos x. Entonces podemos escribir la ecuación de costos. que sería 2.500x más 1.800 por 30 menos x. Eso va a ser igual a 2.000 por 30. Como es una igualdad podemos dividir a ambos lados entre 100 para simplificar. Entonces tendríamos que 25x más 18 por 30 menos x va a ser igual a 20 por 30. Utilizando la propiedad distributiva tenemos que 25x más 540 menos 18x es igual a 600. Esto implica que 25x menos 18x va a ser igual a 600 menos 540. Por lo que sumando términos semejantes tenemos que 7x va a ser igual a 60. Por lo tanto x va a ser 60 séptimos. Y aquí nos representaba el número de kilogramos que vamos a necesitar del café mitierra. Entonces van a ser 60 séptimos kilogramos. También el problema nos pide determinar el número de kilogramos del café del cerrito. Para eso debemos hacer 30 menos x. Pero ya sabemos que x es 60 séptimos. De ahí tenemos que 210 menos 60 entre 7. Eso nos da 150 séptimos. Los kilogramos que van a ser los kilogramos del café del cerrito. Del cerrito es el número de kilogramos. Y esto de mi tierra. Ya para finalizar escribimos la respuesta al problema. Para la mezcla. Vamos a necesitar 60 séptimos kilogramos de café mitierra. Vamos a necesitar 60 séptimos kilogramos. 150 séptimos kilogramos de café del cerrito. Al��síax. Y el número de kilogramos de café del cerrito. El número de pl processing. Y el número de pl� Además.